Vamos a iniciar con lo nuevo y con esa manera abrimos la música de Cibay. Que nadie se me quede sin bailar, a bailar jóvenes. Para que la graben, el barrio son dinero. Vamos a abrir. Iniciamos con la música. Tema, nuevo, disco estreno. Vamos a iniciar. Grábate. Para que la graben, el barrio son dinero. Esta noche para que la graben, barcos en vivo. Y a todo color. Que baile la lupita. ¿Dónde está Lupita, la bailarina? ¿Saben? Sonido sin play. En Nueva York. Esta noche para la banda inalcanzable. Es el Gior. Que bailen, Miki. Esa noche que bailen, Smiley. Y Lupita. A Lupita. Y gran amor hoy se marchó. Y gran amor hoy se marchó. ¡Échale, Johanna! Sin explicación. Dice. Dice, cuando salga un baile. Es por una sola razón. Representar a mi organición. Toda la sangre sonidera. Venga, Palesmoqui, el lobo. Esa peñita, Anita Cortés. Poppey, Humberto Morales. Barcos en vivo. El pequeño Sloppy. Los que faltaron. Esta noche. Sonido sin play. Es perro que algún día. La sangre sonidera. ¡Wen, wen, wen! Mala. Yo mucho te quería. Dema dedicado para las malas. Si hoy nos acompaña. Mala. Vamos a ponerle sabor. Te brindaste. Mala. Échale, Alex. Mala. El de las muñequitas hermosas. Mala. Súbale. La misma traición. Mala. Sin motivos me dejaste. Mala. Venga, Huaca. DJ Pelusa, Chobi, Jiménez. El Inge Chicles. Nueva York. Dice entre luces y bocitas. Llegaron. Los reyes a tu cabina. Organización Reyes de la Cumbia. El famoso Babalú. Inglesito. Trapito. Y famoso Spayle. El Pocky Morales. Esta noche para... S. Curry. Carlos Salazar. Miguel Bodilla. La famosa Vale. El Gringo. Ofe Jazz. O Dalis. Michael Susi. Nueva York. Dalis Esbe. De Jupa Coñula. San Pedro. Benito Juárez. Y Chamaco. Donde quiera que se encuentre. Siempre recordado. El famosísimo Babalú. Ahí va. Marcos en vivo. Marcos en vivo. Dice de Brookings salimos aquí y llegamos. Hoy contigo el Cimeo nos reportamos. Organización Cinco de Mayo. Organización Cinco de Mayo. Lo dice el Chaparro. Humberto Joel Yandel. El Pica. Los que faltaron. Hasta San Juan de Guisbalanco. Esa noche ha llegado. Organización Cinco de Mayo. Ahí va. El ingeniero Chicles. Cardo Huaca. El famosísimo Babalú. Jennifer. Siempre recordado. Esa noche San Jerónimo Coñula. Barcos en vivo. Y a todo color. El inalcanzable. Alexa. Un mojito a la cabina. Alexa. El gringo. Dice. Luces blancas. Luces de colores. La pinche Cuatro. Siempre con Cimeo. Haciendo. Su llegada. Todo Brookings Barrio. El ser y Gustavo Asli. Joan. Aldo Mill. Para Maggi. Yeah. El yo y el chapulín. Esa noche para el Tony. La vida solidera. Los que faltaron. Lo dice. Ese Johnny. Voy, 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 voy. Sonido sin fe. Grábale. Marcos en vivo. Joana. Suave Joana. La música. Perraca. Organización 5 de mayo. Hoy nos acompaña. La gente de San Juan de Guisbanalco. Esa noche organización 5 de mayo. San Juan de Guisbanalco. La banda de Arrisco. Echa el spike. La banda con Valera. Desde la ya se ve. Giovanni Aca. Me pagas con traición. Mala. De mi tú te burlaste. Giovanni Aca. Mala. Mala. Yo espero que tú pases. Mala. Con la misma traición. Mala. Sin motivos me dejaste. Mala. Y se va. Mala. Vamos amas y caballeros. Estamos abriendo aquí esta noche. El sabor. Con los poderosos. Vamos a bailar esta cumbia sabrosa. Para la gente que nos acompaña en esta noche. Los que les gustan Alex Cielo. Y sus muñequitas. Que bailen Alex. Que bailen las cinco de mayo. Y toda la picha en cuatro. El sabor. Lúquil. Poderoso. La bailarina. Anita Cortés. Donde quiera que se encuentre. Siempre recordada. Jamás olvidada. ¡Mala! Dice. Un saludo para. Estrellas del éxito. Reyes del maldito imperio. En su trece aniversario. De parte de la pinche cuatro. Ese Big Boss. El zorra. Judy Castillo. Príncipe. El dreamer. Ese terco. Jonathan. Las hombres. El blue. Valle. Vicky. Van Bruno. Yarixa Bruno. Marquitos Bruno. Silver King. Chambelé. Bunky. Cruzito Capulín. El maldito J. Emilio Bravo. El más pinche bravo. Los que faltaron. Toda la pinche cuatro esta noche. Puro Brooklyn Barrio. Sonido sin ver. No entardecerá ya. Y mi amor no tendrás. Esta noche para Marcos en vivo. La sangre sonidera. La música perraca. La voz poderosa. Estrellas de la c-c-c-c-c-c-c-c-c-cumbia. Ultra King. Suena para... Es Spay el Mickey. Y hoy nos acompañan. San Jerónimo Calderas. DJ Pelusa. La Pelusamanía. El Chubby Jimmy. Y todos los chocomogrosos. El hije más mugroso. El hije chique. Chubby Jimmy. Raúl Vergara que se llevó los cables a México. Los andaba vendiendo en Tepito. En Nueva York. El Chavalor. ¿Qué importa que tus ojos no me miren? ¿Qué importa si te marchas ya de mí? Graba, licenciado. La vida solidera. Alex Cielo. Viene la música del Miguelón. Viene el Miguelón. Entonces llorarás. Como lloro por ti. Tema dedicado para la cuarta. Ahí nos acompaña. Toda la pinche cuatro. Bueno, pues amas y caballeros. Ahí nomás. Vamos a pasar ya cámaras y micrófonos. Tenemos cinco minutitos rapidito. Viene la música del sonido máster. Vamos a pasar ya. Vamos. 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 Gracias.